Es difícil cumplir las promesas. Lo mismo le sucedió a Ana. ¡Acompáñame a cantar la historia de Ana! ¡Ana cumplió su promesa! ¡Sí! Ana prometió a Dios. Si Él le daba un hijo, ella se lo entregaría a Él. Y Dios le respondió a su oración. Un lindo bebé nació. Dios le dio a Ana un niño. Le puso por nombre Samuel. Al templo lo llevó y se lo entregó al Señor. Ana cumplió su promesa. Ana cumplió su promesa. Oh, 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 la, 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 oh, 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 eh, oh, la, 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 la. Oh, eh, oh, lara, lara, ana cumplió su promesa Oh, eh, oh, lara, claina Ana cumplió su promesa